Música Música Hay el misterio en tu mirada Que no logro descifrar Y cada texto, cada palabra Me hace dudar Como la tierra sin caminos Tú me pareces amar Es que cuando yo te conocí Y cuando yo te conocí Es que cuando yo te conocí Y cuando yo te conocí Y cuando yo te conocí Por ti, por ti, por ti Te haces soñar de día Y de noche me quitas el sueño Me llenas de fantasía Este mundo se me hace muy pequeño Mi corazón se agilanta Yo no puedo respirar Desde cuando yo te conocí Vivo loco por ti, por ti Desde cuando yo te conocí Vivo loco por ti, por ti Vivo loco 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 por ti